La expresidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Michelle Cohen, acusó a la actual presidenta de este organismo, Yolanda Martínez, de afectar su reputación moral y profesional con la divulgación de una auditoría que está en fase confidencial. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Cohen se queja de la divulgación y uso inadecuado de información de una auditoría que cursa por una etapa confidencial por parte de la actual incumbente de esa institución, Yolanda Martínez. Cohen se pronuncia en estos términos a propósito de la reciente publicación de una nota de prensa difundida a través de varios medios de comunicación que citaba que la Cámara de Cuentas detectó errores en auditoría a procompetencia durante el periodo que estuvo este organismo 2014-2015 a cargo de Michelle Cohen.